...fuentes laborales, 19 empresas... Mil cupos laborales ofrecieron 20 empresas, tanto de San Javier como de la región, a los interesados en encontrar una fuente de ingresos. Se trató de la primera feria del trabajo que se realiza en San Javier y en el Maule de tipo presencial desde el inicio de la pandemia. Por una alianza que tenemos nosotros en la Grupo de Municipalidad a través del programa Fomento Productivo y por supuesto lo que es la OMIR Municipal junto a las empresas privadas y las empresas en general de San Javier que quieran colaborar y dar estas ofertas de trabajo. Mil empleos, ojalá que fueran los mil empleos, pero es una posibilidad que tienen los sanjavirinos y sanjavirinas, vecinos que puedan participar y puedan tener una fuente laboral. Y es justamente la pandemia la causa de la pérdida de muchos puestos de trabajo, situación que no es ajena a San Javier. Nos vamos a seguir potenciando porque queremos reactivarnos, queremos ir a normalizar de a poco lo que es la estabilidad económica laboral del país, por supuesto que es la comuna y la región. Y en este aspecto yo estoy tranquilo en la materia de que si hay posibilidades de oferta, por supuesto que entre la oferta y la demanda tiene que haber ahí una ecuación para poder tener estas oportunidades. Iniciativa que es impulsada desde el municipio local y que apunta a reactivar la economía de los sanjavirinos. Estas iniciativas que no solamente son la primera feria laboral del trabajo presencial, sino que además tienen innovación. Eso hay que destacarlo y aplaudirlo. Se ha instalado a través de la oficina de fomento productivo, ¿no es cierto?, y informática de la municipalidad, un sistema de bolsa de empleos que va a funcionar todos los días. Es decir, hoy día se lanza este tótem donde las personas pueden incorporar hoy día su intención laboral y conocer la oferta laboral que hay. Con una oferta de puestos de empleo que llega a los mil para esta versión, la feria muestra la real necesidad de la empresa de contar con personas para su funcionamiento. Y si efectivamente hay un efecto que tiene que ver con la bonificación. Sin embargo, nosotros como Ministerio del Trabajo y CENSE también tenemos una bonificación que es pro-empleo. Es decir, si tú hoy día postulas a un trabajo, recibes tu contrato laboral, junto con eso vas a tener un subsidio que impulsa al nuevo trabajador que se le hizo laboral. Quienes aceptaron la invitación a esta feria lo hacen con optimismo y también valentía, con el convencimiento de que es necesario volver al trabajo y aprender a convivir con la aún presente emergencia sanitaria. Sí, bueno, es que dicen que por lo general por temas de bono la gente está recibiendo dinero igual de cierta forma, entonces como que no están dando ganas de salir a trabajar. En mi caso no, todas las ganas de salir a trabajar porque al final hay que aprovechar que estamos saliendo de pandemia y empezar a generar un poco de lucuita. Yo pienso que me va a ir bien acá, sí, yo creo que pronto iré a tener un trabajo, sí. No, soy bien positiva, así que pienso que me va a ir bien. Y a la cita llegaron empresas con presencia nacional en busca de personal, ya sea de manera permanente o transitoria. Hoy día nos estamos centrando en la planta Maule, estamos buscando diferentes cargos siempre durante el año. Hoy traemos como cargos activos ayudantes generales, para agrueros, tenemos prevencionistas de riesgo, tenemos oportunidades de crecimiento dentro de la planta, lo que permite también que las personas puedan hacer carrera con nosotros. Entonces, por supuesto que es una gran oportunidad para que todos puedan crecer. Estamos buscando reclutar gente para la temporada de vendimia, ya. La temporada de vendimia es, como dice el nombre, es temporal el trabajo, pero siempre existe la posibilidad de que la gente se pueda mostrar y ojalá poder optar siempre que exista la vacante a planta. Pero la empresa local también requiere de personas, fundamentalmente, con deseos de trabajar. Estamos necesitando gente para dar una mejor atención a la gente que llega a nuestros locales. Aquí, Talca, Linares, tenemos todo un déficit de colaboradores. Esperamos poder encontrar buenas personas interesadas en apostar y para poder darle un mejor servicio a la comunidad. Si la persona quiere aprender, no tenemos ningún problema. Tenemos gente que induce al trabajo, les explica, les enseña. Lo que sí necesitamos es que la persona quiera trabajar, que tenga ganas. Acá nosotros no tenemos límite de edad, solo lo que pedimos es gente con ganas de trabajar y aprender. Nosotros estamos ofreciendo atención cliente, recaudación, que es caja, call center y vendedor en terreno. Sí, siguen abiertas y hasta que encontremos personal que quiera trabajar. Primera feria laboral de este año en San Javier, pero con una variante, y es que la O.M.I.L. pone a disposición ahora de los interesados una fuente constante de ofertas a través de un tótem o vía internet, en donde el objetivo es el mismo, reactivar la economía local.